10 señales que indican que él no quiere nada contigo, solo te ilusiona. 10. No te pone atención. Le puedes contar tu vida y él ni en cuenta, porque lo único que le importa son sus necesidades. Quizá hayas notado que cuando le hablas de tus mejores amigas o de algo que te preocupa, inmediatamente toma su celular o simplemente parece como si no estuviera ahí. Además, aprovecha cada oportunidad para cambiar de tema y ser el centro de atención. ¿Te suena familiar? Si tu respuesta es sí, lamento decirte que ese chico no te conviene, pues solo está contigo por conveniencia. 9. Prefiere a sus amigos que a ti para todo. Todos sabemos que aunque tengamos pareja, hay que darle tiempo y espacio a los amigos, pero si definitivamente pasa cada fin de semana con ellos y a ti te deja siempre a un lado, y peor aún, te tacha de controladora. Cuando sacas el tema, quizá él no esté preparado para una relación. No te lastimes más. Y recuerda, donde no saben amar, lo mejor es pasar de largo. 8. No sabes de él en días. ¿Te ha pasado que de pronto desaparece de la faz de la tierra y se vuelve ilocalizable? Ten cuidado, porque tal vez ese chico aún no esté preparado para incluirte en sus planes ni hoy ni en el futuro. Cuando un hombre desaparece, generalmente lo hace para alejarse de las preocupaciones o simplemente para disfrutar de su soltería, aunque esté saliendo contigo. 9. Solo te busca si necesita algo. Un clásico ejemplo de que no le interesa tu bienestar, sino lo que puedes darle. Si notas que nunca está ahí en los momentos difíciles, pero tú siempre estás dispuesta a escucharlo, apoyarlo y consentirlo en todo momento, lo sentimos. Pero esa relación no es de dos, sino solo tuya. Si tu chico es de los que llama para pedirte dinero o para que le hagas un favor, te tengo malas noticias. Solo te está ilusionando para sacar ventaja de lo que puedes darle. Así que piénsalo dos veces antes de dejarte llevar por sus encantos. 6. Siempre te deja en visto. Si un chico no contesta los mensajes es porque definitivamente no le interesa tener contacto contigo. Así que no esperes mucho de un novio que siempre ignora tus mensajes. Si tu chico rara vez contesta tus mensajes y cuando lo hace solo responde con un frío ok, está demostrando que la relación no es importante para él, ya que la comunicación es la base de todo. Aléjate antes de que salgas más lastimada. 5. No usa la palabra nosotros. El hecho de decir nosotros volverá a su relación más formal. Y si él no está dispuesto a dar el siguiente paso y evita incluirte en sus planes y en su vocabulario, no hay nada que puedas hacer. El amor no se puede forzar. Recuerda que la manera en la que una persona se expresa habla mucho de sus intenciones. 4. Hace lo posible porque tú termines la relación. No le importa hacerte enojar o hacerte sentir mal e incluso sientes que hace todo lo posible porque lo cortes. Pues quizá no estés del todo equivocada. Cuando un hombre no quiere aceptar la responsabilidad o quedarse con la culpa de haber terminado la relación, hará todo lo posible por hartar a su chica y provocar que ella sea quien le ponga punto final. 5. Tienes que acomodar su agenda. Si siempre que quieres verlo, debes ser tú quien se ajuste a su acelerado ritmo de vida, ya que él nunca mueve ninguno de sus planes para verte, no hay nada más que decir. Tú vales mucho y no mereces ser la opción de nadie. 2. No quiere que conozcas a sus amigos. No conoces a uno solo de sus amigos y ellos no tienen idea que ustedes dos salen. Sospechoso, ¿verdad? Pues en realidad no tanto. Es claro que ese chico quiere mantener alejada su vida personal porque no quiere formalizar la relación y ponerle etiquetas para poder sentirse como un hombre soltero el fin de semana, pero recibiendo las atenciones que tú le das. Ese hombre solo es un típico patán. Abre los ojos y date el valor que mereces. Tú eres hermosa, única e irrepetible. 1. Coquetea con otras mujeres. Esto es el colmo del descaro y aún así muchas chicas no se dan cuenta de la clase de hombre con quien salen. Abre los ojos porque si tu pareja te quiere y busca estar bien contigo, no volverá a ver a otras mujeres. Pero, ¿qué crees? Lo único que él busca es tenerte segura, pues le teme a la soledad. Es momento de que dejes de sufrir por sus inseguridades. Sé valiente y libérate de ese hombre que definitivamente no te conviene, no te merece y solo te hace y te hará sufrir. Soy Romina Valdés.